Muy buenos días, bienvenidos a Canal Agrositio. Bueno, voy a hacer de esas notas que me gustan y que usted también seguramente del otro lado la va a capitalizar. Es una nota con un ingeniero agrónomo, empresario, argentino, alguien que como usted ha trabajado en todo lo que tiene que ver con tecnologías adaptadas a la Argentina, pero que en un momento, como le pasa a muchos, bueno, lo llaman, lo llaman del exterior y le dicen, mirá, tenés que venirte de vicepresidente de Semillas y Biotecnología porque tenés que tratar de coordinar un poco lo que pasa en el mundo. Bueno, ese es el ingeniero Rolando Meninato, un gusto tenerte, Rolando. Cada vez que nos sentábamos con él, o lo agarraba para algo que tenía que ver con la Argentina, como gerente del negocio agronómico, de agro, semillas y agroquímicos. Creo que nunca te hice como presidente de DAU cuando tenías todo, de petróleo plástico, pero te agarré hasta con tu hobby y todo eso. Bueno, un gusto tenerte acá en la Argentina y poder sentarnos. La verdad que es un placer. Primera pregunta que te voy a hacer porque el del otro lado debe estar diciendo, bueno, después de esta presentación, ¿qué tres tecnologías, mirá, además, ni te la dije, ¿no? Pero, ¿qué tres tecnologías de las que vos estés estudiando, hayas evaluado en el mundo, etcétera, pienses que van a impactar muy fuertemente en tres, cuatro años, ¿no? En todo lo que tiene que ver un poco con la genética, con la biotecnología, incluso hasta con el manejo de todo esto. Bueno, yo creo que, digamos, impacto en la Argentina, indudablemente, los cambios que vienen en biotecnología, en soja, van a ser muy importantes. Lo que ya está empezando con las introducciones que ha hecho Monsanto en Argentina. Si nosotros pensamos que el lanzamiento de la primera soja RR fue en 1996, es como pasamos prácticamente 19 años sin nada nuevo. Y, bueno, todas estas tecnologías no son diferentes que muchas otras tecnologías que van transcurriendo los tiempos y hay que ayornarlas. Entonces, creo que los próximos cuatro o cinco años van a ser muy interesantes de introducción de tecnologías nuevas, llamarle biotecnología convencional, tanto como de diferentes eventos para control de maleza, como para más control de insectos, etcétera, etcétera. Creo que el otro que va a ser un impacto muy grande es todo lo que hoy llamamos agricultura de precisión, pero es más grande que la agricultura de precisión. Sobre todo si no lo circunscribimos nada más a la aplicación de una siembra de precisión en un campo, sino al enorme manejo de información que puede haber basado en información de los productores, en información de los investigadores y usando lo que hoy se llama grandes datos, todo lo que es big data. Así que creo que eso va a dar un salto muy importante en las agriculturas más desarrolladas. Yo creo que básicamente Estados Unidos, Brasil, Argentina van a estar tomando una cresta de la ola en los próximos cinco años que va a ser importante, que nos va a ayudar a todos a dar un salto, otro salto grande en los niveles de producción. ¿Ves acoplada ahí la información de tipo predictiva climática? ¿La ves acoplada dentro de estos modelos? Porque hay como dos cosas, ¿no? Una es acoplarla dentro de estos modelos y hacerlo más sistémico, y la otra es todo lo que se puede haber, todo lo que se está avanzando. Yo creo que se está avanzando y se ha avanzado mucho, ¿no es cierto? Digamos, desde hace unos cuantos años que nos sorprendía cualquier evento climático a hoy, que tenemos, digamos, las grandes tendencias que si es niño, si es niña y todo, una serie de análisis de las temperaturas de los océanos y lo que va a pasar, estamos más cerca. Creo que llegar a la fineza de decir, en la primera semana de enero va a llover, estamos un poco lejos todavía, pero sí estamos más cerca de tener meses llovedores y meses no llovedores, ¿no es cierto? Yo, a pesar de estar afuera, lo veo a sierra cada tanto en este programa, y como yo digo, la pega bastante, ¿será que sabe algo, no es cierto? Sí, sí, sí. Algo que yo no sé, pero creo que esa combinación, digamos, cuando uno hace un análisis de decir, yo quiero lanzar nuevas variedades de cualquier cultivo, de soja, de maíz, de trigo, lo que sea, y hace correlaciones con el clima pasado, se puede preparar para el clima futuro. Si además le agregamos que, indudablemente, el clima futuro, el clima de la próxima campaña, va a estar cada vez siendo lo mejor conocido, creo que eso nos va a dar un importante salto de, primero, sustentabilidad de los sistemas para minimizar las pérdidas, y en segundo lugar, de capturar mejor las mejoras que uno pueda hacer en sus variedades o híbridos llevados a expresar el máximo potencial genético en función del clima que se predice. ¿Cómo ves el tema que es tu vieja especialidad, el tema fitosanitario? ¿Cómo ves el tema fitosanitario, moléculas? Este fenómeno que antes de irte vos hace casi cuatro años viste, ¿no? Que es el tema de malezas resistentes, malezas tolerantes, malezas difíciles, 24 yuyos distintos hoy, y volver a mezclas que vos veías cuando estudiabas en la facultad, ¿no? Sí. Bueno, digamos, ¿qué respuesta tecnológica o qué debate hay, no? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que aprender, esto es hasta parecido a las ciencias médicas, ¿no es cierto?, la resistencia a los antibióticos. ¿A qué hemos llegado? A que la verdad que había que rotar, a que la solución que teníamos era fantástica, y todos nos acordamos, bueno, todos nos acordamos, cuando se lanzaron las primeras hojas tolerantes al glifosato, la respuesta era glifosato y más glifosato y más glifosato. Bueno, creo que hoy, si lanzamos una tecnología, lo peor que podemos hacer siempre es abusar de ella, ¿no es cierto? Y creo que los cambios de tecnología que van a venir, de tener más opciones dentro de los cultivos, los tenemos que aprender del pasado para no repetir los errores en el futuro. Y eso va tanto para controles de malezas como para controles de insectos. Yo creo que si nosotros abusamos de todo, es muy difícil que no se genere resistencia. La naturaleza a la larga siempre gana. Ahora, si nosotros somos más inteligentes que la naturaleza y vamos rotando principios activos, rotando cultivos, manejando un poco con inteligencia y con conocimiento qué es lo que estamos viendo en el campo, yo creo que hoy se va a poder manejar perfectamente. Tenemos y va a haber nuevos activos y nuevas oportunidades para manejar un problema que en la Argentina, si lo pensamos, rápidamente pasó de ser algo casi científico, de haber alguna maleza que tiene resistencia, a un problema enorme que hace a la estructura de costos del productor agropecuario hoy, porque la verdad, se está gastando mucha plata en control de malezas resistentes, ¿no es cierto? ¿En cuántos países están en la órbita tuya como vicepresidente de semillas? Todo. Más o menos. Pero, digamos, de los... ¿Importantes? ¿25 países? ¿20? Sí, ni siquiera eso, por ahí entre 15 y 20. Te voy a hacer la típica pregunta futbolera, ¿no? Es, vos seguramente muchos de estos, desde ya tenés información constante todo el tiempo, porque reportan a vos, te van pasando información, pero además seguramente los conocés a todos y los has visitado. ¿Cómo ves el nivel de manejo agronómico que tenemos en la Argentina? ¿No? La aplicación de metodología, el productor, el técnico argentino. Cuando uno está afuera puede mirar, ¿no? La película de arriba y decir, qué malos que somos, o no éramos tan malos, o somos buenos. ¿Cómo lo ves? Yo siempre lo digo y lo repito, ¿no? Porque estoy en la Argentina. Yo creo que Argentina tiene un nivel espectacular. Tiene algunas condiciones que nos ayudan a tener ese nivel espectacular. En primer lugar, nos hemos enfrentado con adversidades permanentemente. Desde inflación, devaluación, apertura, cierre de mercado. Siempre tenemos adversidades, ¿no es cierto? En segundo lugar, tenemos una población joven de productores agropecuarios. Yo te digo, yo recibo... Nosotros en Indianápolis recibimos probablemente en los últimos tres años no menos de 100 a 150 técnicos argentinos por año. Viene el grupo CREA de no sé dónde, viene un grupo con un distribuidor, viene mucha gente. El promedio de edad, sorprendentemente, es de entre 40 y 45 años. Esa es la edad. El productor promedio, la edad del productor americano es 57. Vos lo ves, cuando vos vas a reuniones con productores americanos, ves gente más grande, gente que toma decisiones diferentes, gente que es más conservadora. Creo que el productor brasileño, especialmente el productor brasileño de la zona más nueva, de los cerrados, es un poco también, son todo gente joven. Y la verdad que lo ves como gente joven, como toma información, como está informado, como toma información en base a costo-beneficio. Creo que esa agilidad, la combinación de siempre estar preparado para una sorpresa, creo que te da un productor de primer nivel en cuanto a decisiones agropecuarias y en cuanto a poder hablar científicamente. Yo creo que no le envidiamos nada a nadie. Te diría, envidias el sistema, la estabilidad de las reglas de juego, la infraestructura, una serie de cosas que hacen al gran sistema político de los países más desarrollados, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista productividad, la Argentina no envidia a nadie. Cuando vienen los productores, ya a esta altura del partido no ven más cosas nuevas. Ves cosas más sofisticadas. Porque claro, uno ve equipos trabajando en el campo, ya sea sembradoras, cosechadoras, o lo que sea, que son de multísima generación, gigantes, con información vía satélite, te avisan desde tu concesionario, te avisan que tenés que cambiarle el aceite, y vos decís, ¿quién me está avisando? Bueno, es como que esa es una sofisticación. No está el cambio en cuanto, digamos, no tenemos que envidiar nada a nadie en cuanto a sistemas de producción y creatividad de los sistemas de producción. Te voy a tratar de acoplar la primera parte, que es lo que estás haciendo vos, que es justamente toda esta tecnología y cómo va llegando a los países. Y acá te meto un poquito en esta percepción, después de cuatro años de estar afuera, que es el ámbito de los negocios, el ambiente de los negocios. Cuando hay ambiente de los negocios, las cosas son más fáciles de adoptar, hay más inversión, etc. Y uno se imagina, y vos habrás escuchado la última estadística, 18% de la semilla de soja sembrada en 20 millones de hectáreas, con 60 millones de producción, fue semilla realmente la que pagó regalía, con lo cual el 82% no cobra. ¿Es factible en la Argentina llegar con creaciones fitogenéticas, de mejoramiento, más aplicaciones de biotecnología, si no tenemos un marco regulador estable en eso? Porque hay países que ya tienen 5 o 6 stacks, ¿no? No, creo que no es factible, creo que Argentina tiene que buscarlo, creo que tenemos que entrar en un diálogo de cómo tiene que ser el sistema, pero es muy difícil seguir invirtiendo en tecnología cuando vos no tenés expectativas de recuperar, digamos, la inversión. Al final, estas empresas, los dueños son accionistas, y los accionistas, como en cualquier otro lugar del mundo, exigen de alguna manera que haya resultado por lo que se invierte. O sea, creo que hay que llegar a un sistema que consensuemos, en el cual toda la cadena, no solamente un sector u otro sector, llega con una solución que a lo mejor no sea perfecta para ninguno de los integrantes, pero es la mejor para toda la cadena. Y creo que eso, de alguna manera, los países desarrollados lo han logrado en diferentes cultivos, y Australia con el trigo, y Estados Unidos básicamente con todos los cultivos, pero se va llegando a soluciones consensuadas de cadena. Y creo que es imprescindible eso, no podemos no tenerlo. ¿Dónde ves la limitante vos? Porque uno dice, bueno, a ver, si Uruguay lo hace, Paraguay lo hace, Brasil lo hace, Estados Unidos, los municipales, países respetan eso. Y ya tienen, digamos, variedades con genes incorporados y distintas cosas. ¿Dónde ves la limitante de la Argentina? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? Vos habrás leído que ahora el secretario de Agricultura se puso, armó, digamos, todo un invento legal nuevo, digamos, que va a salir como decreto, va a salir como ley de semillas, y sigue habiendo despelote. Como que no nos terminamos de acuerdo. Sí, yo, primero, siempre nos cuesta mucho dialogar. Y desgraciadamente no podés llegar a soluciones si no generás un diálogo. Todos tenemos que ceder algo. No podés ir a un diálogo pensando en que solo lo tuyo es lo importante. Entonces, creo que la... Y esto tiene que ser los productores, los exportadores y acopiadores, las empresas que traen la tecnología, los proveedores de germoplasma, todos tienen que estar metidos en decir tenemos que buscar una solución. Creo que cuando uno se acerca al precipicio, en general, retrocede, ¿no es cierto? Entonces, creo que Argentina está siempre al borde del precipicio y tenemos que retroceder un poco. A mí me parece que nos hemos acostumbrado a una cultura del no diálogo, a una cultura de no entendernos y a una cultura de que si yo tengo razón, yo tengo razón y vos perdiste. Y no es así. Yo tengo que lograr que para el productor usar mi tecnología sea una buena inversión. Yo no puedo lograr nada si el productor usa mi tecnología y dice, ¿sabes qué? En realidad esa tecnología no me sirvió. ¿Por qué? Porque primero no me va a comprar de vuelta y segundo, estoy generando un clima negativo de negocios a lo largo de la cadena. Entonces, nosotros tenemos que llegar a discutir y a saber que tiene que haber, además de todo, llamémosle un Estado, en cualquiera de todas sus consecuencias, que está dispuesto a reglamentar y a intervenir y a controlar. Si no, digamos, y el Estado puede ser cualquiera de las ramas, porque vos podés decir, no, no, pero el Estado, ya tenemos demasiado Estado. No, el Estado también es el Poder Judicial, también es el Poder Legislativo. Todos tenemos que estar dispuestos a decir, para traer innovación y si yo la quiero traer en agro, en software, en lo que sea, tengo que definir que voy a pagarle el derecho a los obtentores, sean de donde sea, ojo. Acá hay empresas biotecnológicas argentinas, hay empresas de software argentino, hay mucho que se juega. De genética, bueno, ni que hablar. Empresas que ya son multinacionales argentinas, ¿no es cierto? Ahora, y para cerrar este tema, y vos que conocés bien la Argentina, ¿no hay un tema también, una especie de tema cultural? Es como que se pelea una cultura de, en híbridos yo garpo, autógamas, pago una vez y después uso la mía y dame la tuya y te canjeo dos por tres y tres por uno. No hay un tema también cultural del productor, como que se desvaloriza ese laburo que hay en autógama y en híbrido no, porque sabés que al sembrar el año que viene me hace una dispersión genética total y tengo que garpartelo. Y por el otro lado también, y acá una pregunta también de tipo empresario, que no ha cooperado a esta, es como que siempre va al frente el elefante gordo que es por ahí Monsanto también, que va y trata y negocia, yo no sé si será bien o como, digamos, pero de alguna manera trata de arreglarlo y después se pasa de repente a algunas formas que ponen todavía ese... Bueno, que no se enojen por lo del elefante gordo, eso lo dijiste vos. No, no, pero digo, es una empresa grande, que entra fuerte y de repente, claro, como entra fuerte como que todo el mundo se agarra contra ellos, como que hace punta de lanza. Pero cuando está batallando contra este tema cultural a veces se encuentra, digamos, con que tiene que tomar respuestas y esas respuestas a veces son, digamos, por ahí más extremas. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Es como que yo veo que hizo, vos y yo que tenemos más de 30 años en esto, es como que ya es un problema eterno, que no termina de solucionarse nunca. Y cuando llegó la biotecnología me parece que se hizo todavía peor, ¿o no? Sí. A ver, vamos por partes. Tema cultural. Tema cultural. La verdad es que si a vos no te cobran algo, empezar a pagarlo a todo no molesta, ¿no es cierto? Es decir, seguramente a todos nos habrá pasado que en algún momento recibías lo que sea, alguna descarga de música o videos o lo que sea gratis, y de repente decís, y ahora tengo que empezar a pagarlo. ¿Te gusta o no? No, no te gusta. Te acostumbras y una vez que te controlan es como la ruta. Cuando pusieron los radares en la ruta, la gente va más despacio. Digamos, cuando nos controlan somos mejores. No es que somos dos personas diferentes. Es cuando sentís que estás controlado, empezás a andar a la velocidad que corresponde. Yo creo que el control y el orden y el respeto son cosas que se han perdido por muchos años de falta de interés y falta de diálogo y todo lo demás. Cuando uno va llegando a decir, quiero traer tecnologías nuevas, entonces empieza a aparecer de vuelta la necesidad. Digamos, ¿por qué Monsanto? Bueno, Monsanto, entre otras cosas, tiene la tecnología, fue la empresa que descubrió el primer evento biotecnológico para soja y fue la primera que relanzó el segundo y tercero evento biotecnológico para soja, que es lo que están lanzando ahora. Entonces, bueno, están adelante. Después, creo que en los próximos años, van a decir, bueno, venimos nosotros, vienen otras empresas, que decís, bueno, vamos a tratar de sumarnos y vamos a competir y nos vamos a encontrar con los mismos escollos y tenemos que lograr una solución. Porque lo peor que podemos hacer es meter la cabeza en la tierra y decir, no, acá no pasa nada y entonces en los próximos dos o tres años, al final, si es 18% lo que se está pagando, uno dice, mira, la verdad que por 18% mejor no laburemos más y vamos a focalizarnos en Brasil, Colombia, Estados Unidos o Canadá, ¿viste? Entonces, mira, la verdad, perdemos todo. ¿Por qué? Porque la opción de lo que hay hoy existente está. Ah, si vos decís, mira, la verdad, yo no quiero pagar los eventos nuevos, listo, no hay ningún problema, usá los viejos. Claro. Los viejos ya están fuera de patente, así que podés usar todo lo que hay. Creo que ese es el cambio cultural que te van a decir, mira, la verdad, querés usar biotecnología nueva, querés estar en la cresta de la ola, te soluciona problemas, te da un beneficio económico, bueno, busquemos una ecuación que te permita pagar y que recupere la plata invertida por las empresas, ¿no es cierto? Te mete un poco en... Porque está bueno vos que estás afuera, pero siempre estás actualizado lo que pasa en la Argentina, ¿no? Yo lo llamo el post-10D. ¿Viste? El 10D va a ser ese 10 de diciembre, podrá asumir Macri, Marquita Stolbitz, Arcioli, Massa, cualquiera de ellos, ¿no? Y uno piensa, es muy raro que alguien pueda meter la gamba tanto como se ha metido en estos últimos años y a alguien le dé vuelta la espalda como le da vuelta al campo sin entender nada ni el negocio de trigo ni ninguno. Con lo cual cualquiera de los candidatos, con cualquiera, por lo menos como país y como sector, vamos a estar mejor. ¿Qué visualizás vos? El 2010, o sea, vos lo ves de alguna manera esperanzado, lo ves que el campo va a ser un pilar de crecimiento que a lo mejor pueda el 2016 ser como fue en el 2003. ¿Vos te acordás que el campo hizo así y empezó a haber trabajo? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves de afuera vos? Bueno, yo creo que es muy difícil imaginar a la Argentina sin el campo, ¿no es cierto? Uno hace, digamos, no solamente subjetivamente porque somos parte del campo, pero objetivamente porque uno hace los números y dice, si Argentina no sale con el campo, no sale, ¿no es cierto? Y creo que entiendo que cualquiera que agarre va a tener una serie de limitaciones, de ingresos, de todo lo demás para poder hacer, digamos, una medida generalizada. Pero creo que hay una serie de cosas que se pueden hacer relativamente rápido, que no cuesten mucho o nada al tesoro, que permita ir liberando los ambientes de negocio, ¿viste? Yo creo que, de vuelta, Argentina saliendo, analizada, vista desde afuera, empujando con el campo, Argentina, nosotros sabemos que el sector agropecuario, el que ha vivido o ha viajado mucho por el interior, sabe que cuando el sector agropecuario anda, las concesionarias están mejor, se venden departamentos en Venado Tuerto o en Tandil o en Olavarría, se reactiva una economía que tiene que andar. Tenemos probablemente un par de años de precios más bajos internacionales de los que veníamos disfrutando. No son, si nosotros tenemos un poco de memoria, nosotros hemos visto sojas en la Argentina de 150 y 200 dólares, hoy estás muy lejos de eso y yo creo que vamos a seguir lejos de eso y creo que, a pesar de estas grandes producciones que había en el mundo, tenemos un piso de precios que está razonable. Razonable si uno tuviese mejor acceso a los mercados, menores retenciones y un tipo de cambio un poco más competitivo. Tampoco hay que pensar que el tipo de cambio tiene que ser el doble de lo que está ahora. Es un poco más competitivo. Entonces, yo creo que si se dan esas condiciones, la Argentina va a ser, no va a ser un jolgorio porque los precios no van a mejorar sustancialmente, no vamos a ver una soja de 600 dólares a la tonelada, no creo, a menos que haya un gran fracaso de cosecha en Estados Unidos. Pero sí vas a empezar a ver de vuelta interés en inversiones, interés en volver a plantear el crecimiento. Y creo que la Argentina merece eso, la Argentina merece que pasemos a una etapa de mayor predecibilidad, a una etapa donde se pueda convivir con una inflación de un dígito, una etapa donde vuelva a aparecer el crédito bancario de mediano y largo plazo, una etapa donde se puedan renovar las maquinarias. Todo eso va a traer no solamente un nuevo movimiento muy fuerte en el campo, va a traer mejores rendimientos, va a traer más siembra en lugares donde hoy no se siembra o apuntar a rendimientos más altos o cambiar un poco la matriz de rotaciones como es hoy un país prácticamente dedicado al monocultivo. Cuando vos salís afuera y estás por el mundo o mismo en Estados Unidos y viajás dentro de Estados Unidos en un momento y te preguntan pero usted no es de acá no, no, yo soy argentino. ¿Qué imagen hay de Argentina? ¿Qué te dicen? Bueno, interesante porque los productores agropecuarios en primer lugar saben que es Argentina porque vos le preguntás a uno de la ciudad en Estados Unidos sospechan algo lejano pero no tienen la menor idea de dónde estamos. con eso de que la capital en el medio de janeiro no, no tienen la menor idea de dónde estamos, tal cual. Sin embargo, el productor agropecuario sabe claramente, sabe que Argentina de alguna manera es un competidor y sabe que Argentina agrícolamente es una de las potencias del mundo y preguntan, les interesa mucho qué está pasando, qué están haciendo, qué hay, digamos, si hay esto, si hay lo otro, cómo son los cultivos, los productos, las sembradoras. Argentina despierta un interés interesante, digamos, un interés genuino. Argentina despertó mucho interés a pesar de que la mayoría no son católicos con el Papa Francisco, ¿no es cierto? Eso impactó mucho. Eso impactó mucho y hoy, digamos, que el Papa Francisco sea argentino y además sin chazanorenzo, pasión que compartimos, yo siempre, ahora, la semana pasada estaba hablando con uno y me dice, ah, porque yo sé que el Papa, vos estuviste, no, yo no estuve con el Papa, yo soy hincha del mismo club, le tenía que explicar nada más que eso. Que no es menor el día que lo conozca. Que no es menor, pero la verdad es que en el sector agrícola Argentina es conocida, en el sector agrícola Argentina es conocida. Y cuando pasás al término político y de repente, ah, Cristina, ¿qué? Saben, no, saben poco, pero saben que Argentina es desprolijo, llamémosle internacionalmente, que Argentina es un país no convencional, podríamos decir, ¿no es cierto? Es un país que cuando salimos, salimos porque hay algo que hicimos no convencional. Pero lo ven como una especie de rebeldía o un país, digamos, como pueda ser Venezuela o los que vos sabés que en realidad son un club que la hubo en mano. No, yo creo que hoy todavía se ve muy diferente que Venezuela, Argentina no es Venezuela, se ve como un país encontrando su destino y con algunas rebeldías y con una mezcla de admiración Argentina hacia Estados Unidos y viceversa y al mismo tiempo como me quiero diferenciar y quiero ser diferente. Vos que estás también, te quiero hacer preguntas que tienen que ver un poco con lo que es imaginarnos las oportunidades de la Argentina futuro, ¿no? Entonces, si yo te digo de repente te tiro 3, 4 lugares, te tiro China, vos que me dirías de China pensando en oportunidades desde cosas que tienen que ver desde la Argentina o de cómo lo ves vos porque eventualmente China podría ser en algún momento un competidor. Un día Rodolfo Rossi me decía, ¿sabés qué pasa? Mientras sigan produciendo soja como producen no tenemos drama, pero el día que produzcan como nosotros como Estados Unidos estamos sonados, ¿no? Por decir, ¿qué radiografía le harías a China pensando en los años que vienen para adelante? Yo creo que China estuve en China hace dos semanas, voy a China dos veces por año por lo menos, China tiene un potencial agrícola gigantesco, China tiene 33, 34 millones de hectáreas de maíz, han definido como país que los cultivos extensivos en los cuales van a invertir van a ser maíz, arroz y trigo, esos son los tres cultivos, no van a invertir, no están invirtiendo y se ve claramente en soja, en otras zonas y en menor escala invierten en algodón. ¿Por qué se debe esto? Porque son los comestibles los más directos. Son los más directos, son los más directos y creo que están jugando una ecuación geopolítica con Argentina y Brasil de que Argentina y Brasil sean sus fuentes de proteína vegetal. Entonces, todos estos acercamientos y viajes del primer ministro a Brasil como hace dos semanas y nuestros convenios bilaterales creo que nos dan una oportunidad gigantesca para nuestra producción proteica. Y creo que China va a ser una oportunidad para el mundo por su interés en las carnes, digamos, en producción de carne roja, blanca, todo. Así que, yo creo que Argentina tiene que ocupar un lugar que ser un proveedor confiable y que Argentina está haciendo un buen trabajo de relaciones bilaterales y de ir abriendo mercados desde el mercado del sorgo hasta el mercado del heno de alfalfa, ir abriendo mercados que a lo mejor son no tradicionales cuando nosotros lo pensamos, pero que son mercados muy interesantes para ir abriendo oportunidades porque vamos a competir, digamos, en el mundo no hay nada que no haya sin competencia. Uno tiene Rusia y Ucrania que el flete a China cuesta la mitad desde el Mar Negro, ¿no es cierto? Entonces, Rusia y Ucrania que van a estar para competir y que ya hoy están abasteciendo digamos, las compras chinas, pero creo que China es una oportunidad fenomenal para todos. Los veo muy lanzados, gastando muchísima plata en investigación y desarrollo de biotecnología. Yo no tengo duda que en 15 años en China yendo hacia una concentración de productores también la tienen en clara que el productor de una o dos, tres hectáreas no es lo que le va a permitir dar el saldo. Ahora, tecnología, cantidad de hectáreas y mucho capital se te puede transformar. Decir que tienen tanta demanda interna que eso siempre va a compensar cualquier saldo exportador, En cualquier escenario China como máximo se autoabastece. Digamos, China no va a ser un gran exportador de ninguno de estos tres cultivos. Como máximo se autoabastece, ¿no es cierto? Y probablemente siempre importe marginalmente, especialmente maíz. Rusia y Ucrania. A veces hablo con Ricky Negri y me cuentan porque el viaje a Ucrania y entonces siempre le pregunto, y es como lugares que han crecido, bueno, Rusia siempre fue importante en trigo, fue importante también en girasol, ¿no? Había genética, había una base. Pero Ucrania es un país nuevo en ese desarrollo, ¿no? De crecer, digamos así, abruptamente, creo que cuando se le corta un poco el muro empieza como a salir. Ahora, ¿cómo lo ven ustedes con estos conflictos geopolíticos que tienen? ¿No? Porque como que funciona, pero por ahí son muy fáciles de tener guerras en serio, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven como países pensando futuro? dos situaciones bien diferentes, ¿no es cierto? Rusia básicamente es un país petrolero y gasero, digamos, la agricultura está y la apoyan y están cerca y todo lo demás, pero sus recursos naturales están en petróleo y gas. Entonces, Rusia es de alguna manera parecido a Canadá, Canadá, su gran riqueza es petróleo y gas, la agricultura apoya y es muy importante. En Ucrania la agricultura es esencial, sin agricultura no tienen otra fuente grande de riqueza y creo que Ucrania tiene una posición privilegiada de suelos, no tanto de clima, pero sí de suelos para ser un gran productor mundial. Yo diría que se van a estabilizar, que van a lograr algún tipo de convivencia entre Rusia y Ucrania y que Ucrania en dos a tres años vuelve a ser una potencial potencia agricultura. para ser y veo las inversiones de lo que yo diría son los antecesores de cualquier desarrollo agrícola, de los grandes exportadores, ya sea las grandes multinacionales como las pequeñas multinacionales que operan en toda la zona esa y hoy siguen invirtiendo y siguen abriendo plantas y siguen preparándose a pesar de todo lo que pasó. Yo creo que Ucrania va a ser una potencia agrícola en diez años y que va a traer estabilidad a su pueblo y a su zona, ¿no es cierto? El bienestar siempre trae estabilidad y yo creo que eso lo veo positivamente a largo plazo. A corto plazo me decís el año que viene Ucrania tuvo una devaluación del 100% el año pasado. Como argentinos sabemos lo que eso implica y lo que implica para el pueblo y lo que implica salir de todo eso. Bueno, si logran cierta desde tener escasez de un montón de cosas porque no se pueden pagar hasta no tener suficiente para vivir. Sí, como... Nos pone competitivamente, ¿no? Exactamente. Si saben aprovechar eso estabilizando otras variables... Hoy en el mundo de las semillas el que tiene plantas de producción y puede producir en Ucrania tiene una ventaja muy fuerte sobre los que no tenemos y estamos produciendo en otros lugares porque producen a la mitad del costo. Y eso te genera en condiciones de estabilidad después tenés que pasar todas las etapas que hemos vivido los argentinos que no hay en Ucrania en este momento financiamiento muy difícil de financiar porque claro nadie puede financiar en moneda local los exportadores todavía están un poco con un poco de miedo de financiar en gelleados en el exterior entonces pero el productor necesita financiamiento la actividad agrícola por naturaleza así que creo que eso va a tardar un tiempo para salir mientras tanto es un poco la agricultura de subsistencia gastemos lo menos posible y con eso producimos que es lo que pasó este año Te pido un comentario corto de África porque África siempre es como que se vio como el gran espacio el gran lugar para producir alimentos de la humanidad etcétera ahora cuando he hablado con amigos o gente o hace poco estuve con un ministro que vino acá a la Argentina y todo es Sudáfrica 3, 4 países que más o menos están y después es como que la lógica la lógica digamos cultural y todos estos temas digamos que hay entre ellos mismos esas rivalidades es como que parecería solo inviable ¿ustedes lo ven desarrollándose en algún momento que pueda ser toda esa potencia que tiene a nivel geográfico? Sí, yo creo que tu definición de que es Sudáfrica Zimbabue digamos la costa este de África yendo del sur al norte Angola cuesta me acordaba amigo nuestro de que hace hoy remando en Angola Hoy Angola justamente los proyectos que hubo en Angola cuestan son largos tienen dificultades gubernamentales cambio de gobierno cambio de reglas la verdad es que lo veo más a largo plazo si veo Sudáfrica con un potencial limitado tienen muchas limitantes de tierras y de clima y todo lo demás creciendo un poco hacia todo el este de África pero digamos si decís ¿crees que va a ser los próximos 10 años una explosión agrícola? No ¿que va a haber polos pequeños polos de desarrollo? Puede ser pero no no veo nada digamos veo a la India y a China como como reales potencias agrícolas que pueden ser sí cambios sociales de menos gente en el campo que les va a permitir avanzar más rápido con reformas estructurales porque tienen menos gente en el campo tienen menos gente gente que va a la ciudad y no tienen digamos la tasa de nacimiento especialmente en la China es muy baja entonces lo veo más por ese lado lo veo más por interesarse por India interesarse por China y África como grandes desafíos La última del capítulo geopolítico ¿cómo se ve Estados Unidos con todo este escenario que vos vas planteando? sobre todo viendo a China que ya muchos le mojan la oreja y dicen mira en este momento podría ser la primera economía no es porque no quiere que sea vos pero ¿se está preparando Estados Unidos para este nuevo rol o para competir digamos con un China que crece con más ingenieros con más gente con más bocho digamos con un Estado que maneja las cosas digamos más ordenadamente ¿cómo ves eso? Bueno yo creo que a Estados Unidos le cuesta pero va asumiendo el rol de que no va a ser la economía que va a liderar el mundo ¿no es cierto? creo que va a tener un tiempo de empezar a compartir inclusive de tomar decisiones compartidas creo que se van preparando para eso hoy la economía americana sigue creciendo en productividad sigue creciendo en inversiones ha vuelto a través de el gas y el petróleo no convencional digamos el equivalente nuestro de vaca muerta ha vuelto la inversión y la energía barata porque no es solamente la inversión en hacer todos los pozos y todo lo demás sino de repente tener un gas barato de repente tener energía barata ya sea para producir derivado del gas como para usarlo como fuente de energía creo que eso le ha dado un empuje muy grande pero indudablemente cuando uno mira a la China China será en 20 será en 25 años las mayores posibilidades que tiene China son de ser para mí la potencia mundial que vaya liderando las economías ¿no es cierto? Voy al último ahora sí va la última parte y esta la parte humana la parte de ser humana hasta acá le saqué toda la información tecnológica las últimas novedades hasta esta visión digamos como vicepresidente de una empresa tan grande como Dow en el mundo no podía menos que aprender de vos de cómo estás viendo un poco la geopolítica y esta va la parte humana ¿no? Val Rolando Meninato ingeniero agrónomo gauchito que en su momento se recibió tuvo que pelear nosotros nos tocó pelear los 80 ¿no? yo soy de tu misma edad completo completo ¿no? yo me recibí a fin de los 80 vos más o menos debes haberte recibido por ahí yo me recibí unos años antes bastante ¿cuándo te recibiste vos? el 79 ah 79 bueno yo a fin del 80 un año pero nos costó remar un montón yo no tenía campo con lo cual era remar como loco para salir y un poco está bueno contarle porque hay mucha gente joven vos lo mostraste hace un rato sin lugar a dudas a gente joven en la que nos mira a nosotros entonces un poco lo que te deja la profesión las partes positivas porque sin lugar a dudas te ha dejado mucho de lo positivo ¿no? de haberte desarrollado de haberte esforzado de mostrar que estudiar y romperse un poco el traste es bueno y da su resultado ¿no? hacemos un poco un panorama nostálgico de toda esta parte y tu balance bueno yo estudié agronomía digamos mi padre fue ingeniero agrónomo también estudié agronomía porque me gustó desde chiquitito lo acompañaba mi padre al campo salía estaba con él mi padre estuvo en fertilizantes también cuando empecé a pensar un poco dije mejor me diferencie un poco de mi padre entonces me dediqué a otras cosas y la verdad es que es que a medida que fui creciendo es como que fui apreciando más la posibilidad que te da la agronomía cuando fui la primera vez que fui a Estados Unidos siempre me interesó inclusive traté de hacer cuando estaba estudiando agronomía después no lo pude hacer porque no me daban los tiempos para hacer economía entonces cuando estuve allá hice un MBA para terminar de formarme en la parte económica y no decir yo solamente entiendo el campo quería entender la parte económica del negocio y la verdad es que la agronomía nos ha dado posibilidades humanas de poder estar en cualquier pueblo de la Argentina como hemos estado desde Salta hasta digamos Río Negro en la parte agronómica no fui más al sur iba más de turista pero poder estar con una diversidad de gente fenomenal y después me dio la posibilidad de eso llevarlo al mundo ¿no es cierto? no te digo todo el mundo pero muchos lugares del mundo donde uno puede ver todo lo que se aprende todos los días cuando uno está conviviendo con gente en diferentes lugares del mundo creo que la agronomía es única para todo eso no sé yo agradezco todo lo que he vivido me maté toda mi vida trabajando porque creo que es la manera de hacerlo cuando uno hace las cosas la tiene que hacer con pasión si no la hace con pasión mejor haga otra cosa ¿no es cierto? yo le digo a los empleados siempre le digo mira vos te vas a pasar entre que vas y venís si estás en la oficina y si trabajas en el interior más todavía doce horas doce horas por día diez doce horas por día estás mucho más tiempo en la oficina o en tu lugar de trabajo aunque sea el campo que con tu familia entonces mejor que la pases bien que le pongas pasión que le pongas ganas que haga las cosas lo mejor posible yo creo que eso tiene que ser un consejo para todo lo que lo hacen a mis hijos hoy les digo mira la verdad divertiste en lo que haces porque si no te divertís trata de buscar otro trabajo porque la verdad es muy larga la vida para pasarla mal el 60 o 70% de tu tiempo y la agronomía nos permite eso la agronomía primero tiene montones de ramas ¿no es cierto? sí, sí, sí compañeros nuestros que desde que están todo el día en el campo hasta algunos que terminaron en bancos no sé en lugares o siendo presidente de una empresa que tenía químicos plásticos un montón de otros productos ¿no? y tener la docividad para hacerlo bueno y el anterior presidente también agrónomo ¿no? de Dow no, no no había o anterior no, creo que no quieren repetir el experimento creo que no lo quieren repetir el único el único el único el experimento no lo quieren repetir si volvieras a estudiar volvieras a estudiar agronomía sin ninguna duda ¿y te pusiste a pensar si no hubieras estudiado agronomía que otra cosa te hubiera gustado? yo hubiese estudiado medicina medicina ¿vos decís que yo hice un año en medicina? me hubiese gustado encantado de hacer medicina ahora tengo un hijo médico y la verdad que me hubiese encantado de hacer una linda carrera está muy atado la biología es un poco lo nuestro ¿no? sí, sí por eso mucha gente me dice no porque yo veo sangre y me desmayo yo veo sangre y trato de solucionar el problema me sale lo otro ¿tenés ganas de volver a Argentina? sí sí siempre se extraña ¿no? mirá yo tengo mi familia mis amigos yo soy de acá ¿no es cierto? la verdad es que vivir afuera se vive muy bien la pasamos bárbaro estamos mi mujer y yo solo tenemos mis hijos tenemos dos hijos acá uno en Chile una que ahora está en Europa pero se va a mover a Estados Unidos pero pero mi lugar en el mundo es acá ya digamos no me veo viviendo mucho más tiempo afuera ayuda mucho esta revolución de las comunicaciones ¿no? porque vos la primera que te fuiste te habrá sido hace no sé 25, 30 años ¿no? o sea y ahora ponés una tablet y lo tenés a tu hijo podés hasta comer con los cuatro hijos charlando enormemente eso facilita ¿no? facilita muchísimo facilita muchísimo a quedar conectado yo siempre digo miren hoy yo leo La Nación el Clarín el diario que uno quiera online lo veo a ustedes en Agrositio como te decía lo miro a Sierra lo miro a los economistas y veo que está pasando y qué sé yo la otra vez que estuve que fue hace 30 años yo recibía la edición internacional de La Nación una vez por semana y a veces el correo me traía tres ediciones juntas o sea que por un mes no había visto nada ¿no es cierto? y hablaba por teléfono y el teléfono era carísimo hoy hablás por teléfono gratis a través de la computadora no había cable incluso en Estados Unidos para tener televisión que te permitiera meterte en un canal latino y ver algo tampoco nada claro bueno hoy podés ver los partidos de fútbol en Argentina el domingo a la tarde ves los partidos de fútbol en el cable americano entonces uno sigue enganchado ¿no? es difícil desengancharse vos seguís leyendo las noticias todos los días todos los días es más creo que leo más cuando estoy allá que cuando estoy acá acá no te da tiempo el día a día la vorágine te lleva puesta acá sería fácil que tuviéramos una calidad de vida como está como en Estados Unidos en la Argentina ¿no? cuando vos me contabas ¿no? seguridad que las cosas tienen ordenadas que los procesos sean piolas vos para abrir una empresa en Argentina necesitas no sé cuánto tiempo 25 trámites todo ya todo más rápido te lo facilitan querés sacar una tarjeta de crédito llegate pum tomás flaco te la doy si te portás te mal te corto los dedos te la saco ¿no? es como que podríamos los argentinos en algún momento mejoraría enormemente la calidad de vida y creo que no hay que ir tan lejos como Estados Unidos y si no esa es la primera economía del mundo te vas a Chile o a Uruguay o a Colombia y ves algo parecido ¿no es cierto? con las dificultades que tiene estar en Latinoamérica pero con algo parecido es decir se puede vivir ordenado se puede vivir prolijo se puede vivir respetando a los demás y que entremos en una intersección y no miremos a ver si nosotros vamos a ser los más guapos o eso de la calecita ¿no? paso yo pasa el otro pasa este y nadie se le ocurre y lo veo junto creo que es un tema un tema de cuando cuando lo empezás a practicar te das cuenta que es fácil con qué poco se mejora se mejora la calidad de vida por supuesto que es parte de un sistema y es difícil y son años pero se tiene que empezar con algo Rolando Meninato repito lo que le dije al principio ingeniero agrónomo argentino está afuera alguien que como dijo él ¿no? se peló la cabeza trabajando rompiéndose el mate y bueno hoy se da el gusto de estar acá con nosotros y poder compartir todo esto ¿lo pasaste bien? vale impecable gracias por estar con nosotros un placer no sé cuánto tiempo tuvimos pero un montón bien para la gente que sabe disfrutar esto esto es como un buen vino vos que sos un viejo bodeguero es como un buen vino hay que disfrutarlo despacito despacito ir viéndolo por etapa espero que lo hayas disfrutado igual que lo disfruté yo preguntándole y aprendiendo al mismo tiempo nos seguimos viendo como siempre acá en Canal Agrosistio gracias 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 gracias